Ahora nos falta que cosa, nos falta estos 3 bloques de acá Pues tenemos que pensar como construimos estos 3 bloques Para empezar, lo primero que se me ocurre es crear 3 bloques o 3 columnas dentro de country Y luego asignar o crear 3 módulos, de acuerdo Y colocar cada módulo dentro de cada columna De acuerdo, para esto voy a hacer lo siguiente Mira, estamos dentro del main Voy a crear una nueva fila Voy a crear una nueva fila Y voy a, a ver, voy a arrastrar una posición modular Vamos a arrastrar un módulo por acá Voy a arrastrar otro módulo por acá Mira, se crea una línea vertical Ahí está y voy a arrastrar otro módulo por acá Y de forma automática todos los módulos tienen una anchura idéntica Mira, yo puedo variar esto como a mí mejor me parezca Y de esta forma cada columna tendrá una anchura distinta Pero si yo deseo nuevamente que estos elementos, que estas columnas tengan una anchura idéntica Pues doy clic en este botoncito de acá Este cuadrito como un libro Damos un clic y las columnas vuelven a tener una anchura idéntica, de acuerdo Ahora voy a hacer lo siguiente Voy a colocar dentro de cada bloque Dentro de cada, dentro de cada uno de estos bloques Un módulo Pero aún no he creado los módulos Así que voy a hacer lo siguiente Vamos a guardar y cerrar Voy a presionar sobre el botón nuevo Y voy a crear un módulo de tipo HTML personalizado Y aquí lo tenemos Y el primer bloque que voy a crear va a ser para esta Mira, para este bloque de acá, ¿no? Voy a revisar mi diseño y aquí lo tengo Ahí está, ¿no? Mira, vamos a asignar como nombre este bloque o este módulo Quienes somos Ahí está Vamos a asignarle una posición modular En este caso que sea ver Quienes-somos Nada más Vamos a hacer que este módulo se muestre únicamente cuando estamos dentro del elemento de menú inicio De acuerdo Y este elemento de menú inicio es cuando estamos en la página inicial del sitio Vamos a módulo nuevamente Y vamos a asignar una posición modular Uy, no se asignó la posición modular Nos faltó colocar el Enter No, colocamos quienes somos Y presionamos Enter Ahí está Ahora vamos a colocar una imagen Antes de crear el contenido para este módulo Vamos a revisar, mira La extensión que vamos a usar Que es ImageFXK Vamos a bajar Y aquí podemos leer la documentación Mira Aquí nos dice A ver, vamos a chequear por acá Aquí está la documentación Que para crear estos efectos Simplemente tenemos que insertar una imagen Y asignarle una clase La clase va a depender del efecto que tú deseas agregarle Mira, si quieres agregar este efecto Le asignas a la clase Effect-Lily De acuerdo Y para agregar este texto acá Mira, este texto Y esta descripción O este título y esta descripción Tienes que colocar lo siguiente Mi título O el título Dos puntos Dos puntos Dos puntos Y la descripción ¿De acuerdo? Realmente es bastante sencillo Mira, vamos a hacer lo siguiente A ver Vamos por acá Vamos a insertar una imagen Damos clic en este botón Para insertar una imagen Damos clic en este botón Para cargar Que dice A blood Y tenemos que arrastrar una imagen Podemos buscarla Pero en este caso Mira, yo sé que Mi imagen se encuentra Dentro de mi carpeta Organización digital Veterinary Master PES Contenido Página inicial Y aquí está la imagen ¿De acuerdo? Aquí está la imagen Donde está Acción Quienes somos Así se llama mi imagen Pues voy a arrastrarla Y en este caso Voy a arrastrar las tres imágenes Que voy a usar ¿Sí? Aquí están las tres imágenes Arrastro estas tres imágenes Las selecciono Y las arrastro por acá ¿Difícil? No, ¿no? Mira Ya están arrastradas Y damos clic sobre O blood Y esperamos que Joomla Haga su trabajo Mejor dicho JC, ¿no? Damos clic En la imagen Quienes somos Y nada más A ver ¿Qué podríamos hacer acá? Damos un clic en avanzado Y en avanzado Vamos a colocar lo siguiente Mira En class vamos a colocar Una de las clases Que van a determinar La apariencia O el efecto Que vamos a crear ¿De acuerdo? Mira Si le colocas la clase Efect-Oscar Vas a tener este efecto En mi caso En mi caso El efecto que más me gusta ¿Dónde estás? Es el efecto Ruby En la K Y yo voy a copiar Este nombre de clase Voy a copiarlo Porque no me lo sé De memoria Y pego por acá ¿De acuerdo? Ahora en title Vamos a colocar Colocar el título Y la descripción Voy a hacer esto Voy a copiar Este texto Presiono la tecla T Para ingresar En modo de edición Pego el título Coloco dos puntos Dos puntos Y aquí vamos a pegar La descripción Vamos a pegar La descripción Copiamos Y pegamos Y colocamos Por acá ¿De acuerdo? Fácil O complicado Facilísimo ¿No? A ver ¿Qué más hacemos? Nada más Creo que Insertamos A ver A ver Vamos a darle un clic Y vamos a hacer que esta imagen Sea un enlace Damos un clic Y queremos que nos lleve A la página Quienes somos O la página Nosotros ¿No? Así A la página Nosotros Damos un clic Donde dice Menú Y aquí damos un clic Donde dice Main menú Y damos un clic Donde dice Nosotros ¿De acuerdo? Nada más Nosotros Y aquí se cree el enlace ¿No? Damos clic sobre el botón Insertar Y presionamos Sobre el botón Guardar Y hemos creado Nuestro módulo Y ya está listo Para ser insertado Dentro de Gantry La posición es Quienes guión somos Así que vamos Dentro de Gantry Y le decimos A ver ¿Dónde estás? Aquí está La partícula De tipo Posición de módulos Esperando que nosotros Le asignemos Un módulo O una posición modular A cargar Aquí colocamos Quienes guión somos Esto no es difícil ¿No? Y en Chrome Colocamos None Para que se cargue únicamente El contenido El contenido del módulo Aplicamos Y guardamos Vamos a la página Inicial Actualizamos Ahí tenemos Nuestro primer bloque Funcionando ¿No? Pero aquí tenemos Algunos detalles A corregir Por ejemplo Hay un espaciado Muy pronunciado Si analizamos El código fuente Mira Como analizamos El código fuente De esta forma Mira Damos clic en Together Editor Podemos ver Que JC Mira Siempre asigna Una etiqueta P De párrafo Y estas etiquetas P Pues crean un espaciado ¿Cómo hacemos Para quitar esto De JC? Mira Vamos a hacer lo siguiente Vamos al menú Componentes JC Editor Damos clic en Configuración global Y abrimos En un nuevo panel Para no salir De este panel De gantry Estando aquí Donde dice Mira Donde dice Container Element And Enter Key Vamos a marcar En No container Paragraph On Enter De esta forma Vamos a evitar Que JC Inserte Una etiqueta Adicional De acuerdo Esto nos va a ayudar Mucho cuando trabajemos Con nuestros sitios Joomla O cuando creemos Nuestro contenido Nada más Fácil o difícil Facilísimo ¿No? Hecho esto Vamos a cerrar Este panel Mira Vamos A actualizar Esto Vamos a actualizar Y ahora si Vamos a borrar Esta etiqueta P Mira Vamos a borrar Esta etiqueta P Activamos nuevamente El editor Y podemos ver Mira Como JC Ya no le asigna Esta etiqueta P De párrafo ¿No? Hecho esto Vamos a guardar Actualizamos Y notamos Que sea reducido El espaciado Pero aún Hay más espaciado Ah Pero para solucionar Esto Gandri nos ofrece Una clase ¿No? Ya la vimos Hace un momento ¿Dónde estás? A ver Damos un clic En esta tuerquita Damos un clic En bloc Damos un clic En no Padding ¿De acuerdo? Y por si acaso Vamos a asignar La clase Center O la variación Center Para que se centra Esta imagen ¿De acuerdo? Aplicamos Y guardamos Actualizamos Y ahí tenemos Nuestro bloque Ajá En este caso Está centrado Porque no hay Ningún elemento A su costado Pero cuando Insertemos Los demás bloques Se van a mostrar Correctamente Centrados ¿De acuerdo? Así que no nos Preocupemos Vamos a hacer Lo siguiente Como queremos un módulo Idéntico a este Vamos a presionar Solo el botón Guardar Como copia Esto va a crear Un módulo Idéntico a este de acá A este quienes somos ¿De acuerdo? Ahí está Se crea un módulo Idéntico Vamos a asignarle Como nombre Por ejemplo Nuestros servicios ¿De acuerdo? A ver Nuestros Nuestros Servicios Ahí está Que esté publicado Los módulos Que se crean De esta forma Están por defecto Despublicados Que esté publicado Le asignamos la posición A ver Nuestros Servicios Ahí está Nuestros servicios Presionamos Enter Y ya se creó La posición Luego tenemos Ya las configuraciones Tal y cual Nos gustan Mira Ya está todo Configurado Correctamente Damos clic En Tugger Editor Para que se muestre Nuevamente este editor Damos un clic En esta imagen Y vamos a cambiarla ¿Cómo la cambiamos? Dando clic Sobre este botoncito Insert Edit Image Y aquí vamos Y aquí vamos a buscar La imagen A ver La imagen Que nos corresponde Es de este perro Mirándonos Este perro Con unos ojos De tierno ¿Dónde estás? Acción servicios Este es Le damos un clic Y aquí podemos ver Que se está marcando Correctamente ese archivo Vamos al apartado Avanzado Y aquí vamos a cambiar Este texto El title Vamos a cambiar Todo esto Por nuestros servicios Copiamos nuestros servicios O si deseas Tú puedes escribirlo De forma manual Eso ya depende de ti Pegamos Bueno Copiamos Y pegamos Esta descripción Para ese servicio ¿No? Aquí pegamos esto Y ahí lo tenemos Nada más A ver A ver Que se mantenga El efecto Ruby Si tú quieres Puedes elegir otro Y presionamos Sobre el botón Actualizar Update Ahora vamos a darle Nuevamente un clic Y damos clic Sobre este botón Insert Edit Link Porque ahora queremos Que nos apunte ¿A dónde? Queremos que nos lleve A la página En nuestros servicios Damos clic En menús Damos clic En main menu Damos clic En servicios Nada más Damos clic En servicios Nuevamente Y aquí está la URL Actualizamos Y presionamos Sobre el botón Guardar Ahora vamos A ver Vamos a Gantry Y ya tenemos El módulo listo ¿No? Vamos a darle clic En esta tuerquita Y aquí pues Damos clic En O escribimos Nuestros Servicios Creo que esa era La posición modular ¿No? A ver Voy a recordarla Donde está Saber Nuestros servicios Sí, esa es Le asignamos None En el Chrome Para que se cargue Únicamente El contenido Del Del módulo En variación Le decimos Que sea No padding Para que no tenga Ningún espaciado Y center Para que esté centrado Y mira lo que va a ocurrir Inclusive nosotros Podemos asignar Una clase Un ID Y esto le dejo Para las personas Que se dedican Al diseño web Por ahora No nos interesa Esto De acuerdo Aplicamos Y guardamos Vemos la parte Pública del sitio Ya tenemos Mira Dos elementos ¿Qué tal? Va quedando muy bonito Nuestro sitio ¿No? Si damos clic en Quienes somos Mira nos lleva a la página Quienes somos A ver Ahí está Quienes somos Retrocedemos Porque aún No estamos trabajando Con las páginas internas Finalmente vamos A guardar y copiar Este módulo Para crear nuestra Última copia Del módulo Que es para El bloque Contactanos ¿No? Voy a escribir Por acá Bueno Voy a escribir A ver Contáctanos Contáctanos ¿Qué tal? ¿Se va entendiendo o no? Creo que sí ¿No? Contáctanos Asignamos una posición Modular Que sea Contáctanos Contáctanos Sin la tilde Recuerda que las posiciones Modulares no tienen Que contener Caracteres raros Ni espacios Así que colocamos Contáctanos Que esté publicado Y le cambiamos La imagen Damos un clic Damos clic Otra vez Sobre este botón Insert Edit image Y aquí Insertamos la imagen A ver De este gatito En los brazos O en el lecho De este doctor ¿No? ¿Dónde estás? A ver Acción Contáctanos Ahí está Damos un clic Y se marca Y se marca aquí El nombre De esta imagen Damos clic En avanzado Y aquí Vamos a cambiar El texto Copiamos este Este texto Contáctanos Lo reemplazamos Por acá Realmente esto es Bastante sencillo ¿No? Vamos a copiar Nuevamente Este Esta descripción Y pegamos Por acá Pegamos por acá Y ya lo tenemos Vamos a Actualizar Ahora damos un clic Bueno ya está seleccionado ¿No? Damos un clic Y damos clic Ahora sí Sobre este Esta Esta cadenita Para cambiar El destino Del enlace Y aquí damos clic En menú Damos clic Ahora en Main menú Y marcamos A ver Contacto Porque es la página Donde queremos Ser dirigidos Después de darle Clic sobre esa imagen Y actualizamos Nada más La posición Es contactanos Recuerda ¿Sí? Guardamos Y cerramos Porque ya no voy a hacer Nada más Y vamos por acá Aquí Gantry nos está esperando Y nos dice Hey Has colocado una posición Una partícula de tipo Posición modular O module position Y damos un clic En esta tuerquita Para asignarle Para asignarle La posición modular ¿De acuerdo? En este caso se llama Contactanos Con A ver Contactanos Sin la tilde En Chrome Le asignamos A ver En none En none Y en bloque Le asignamos por ejemplo Una variación de no padding No padding Y que esté centrado Listo Aplicamos y guardamos Y veamos Lo que estamos obteniendo A ver A ver Actualizamos Y ajá Mira ya tenemos Nuestros tres bloques Te pregunto ¿Ha sido necesario Conocer algo de HTML CSS De jQuery Para crear estos efectos? No Porque Yuna Nos ofrece extensiones Que nos facilitan Enormemente Este trabajo ¿De acuerdo? Entonces ya va quedando bonito Nuestro sitio En la parte inferior Tenemos este bloque Mira este bloque de acá Y no queremos este bloque A ver Para esto vamos a Gantry Hasta aquí creo que me vas entendiendo Cómo se van Cómo se integran Las plantillas Y los módulos ¿No? Y creo que vas entendiendo Cómo trabaja Gantry Estos son bloques De información O bloque O secciones De nuestro diseño Predefinidos por Gantry ¿De acuerdo? Si nosotros no colocamos Ninguna partícula Dentro de estas secciones Pues simplemente no se muestra En este caso Mira por ejemplo No se muestra nada En el bloque O en la sección Feature Porque no hay ninguna partícula Asignada ¿De acuerdo? Por ejemplo Subfeature Aquí tenemos Este contenido de ejemplo Mira esta partícula De tipo sample O contenido de ejemplo Si damos un clic Podemos ver Que se muestra Este key feature Es por eso que tenemos Estos bloques de acá ¿De acuerdo? Y para hacer esto Pues esto es un contenido de ejemplo Y no lo queremos por ahora ¿Sí? Es más Gantry nos ofrece Diferentes opciones Para crear estos diseños De una forma sencilla Es más Bueno Realmente sencilla Es cosa de De jugar con esto Nada más Vamos a cancelar Y cuando me sirve Voy a arrastrarlo Y voy a eliminarlo ¿De acuerdo? En footer A ver en footer Tenemos diferentes bloques Bueno Tenemos el main menu Inicio Nosotros servicios ¿Por qué se muestran Estos bloques por acá? Aquí mira Se crea un diseño Bastante complejo Se está cargando Mira el footer O la posición modular footer Si doy un clic Sobre esta tuerquita Podemos ver que es Esta es una partícula De tipo posición Posición modular ¿De acuerdo? Y donde se están cargando Los módulos que están En la posición footer Y nosotros en el video anterior Estamos jugando O estuvimos jugando Con las posiciones modulares ¿No? Voy a cancelar Y voy a Quitar este bloque Cuando quito este bloque Esa partícula de tipo Posición modular Que está llamando A los módulos Que están en la posición Footer Vamos a poder chequear Que ya nos muestran Esos módulos Tenemos botones Para insertarlos O compartir nuestros artículos En las redes sociales Esto no me interesa Yo simplemente Quiero un diseño Como el de acá ¿De acuerdo? Un crédito Y este crédito Pues nosotros Podemos insertarlo A través de una partícula Recuerden que había Una partícula De tipo branding ¿Recuerdan o no? Si vamos a setting Mira Vas a poder recordar Que tenemos una partícula Mira De tipo branding Y dentro de esta partícula Nosotros colocamos Los créditos ¿De acuerdo? Está algo opaco Porque se están heredando Las configuraciones ¿De quién? Ya tú sabes de quién ¿No? Del online base ¿De acuerdo? Aquí nosotros colocamos Ese valor Así que no vamos a Sobre escribirlo Sino que vamos a hacer Que se hereden Que se sigan heredando Damos click en layout Bajamos por acá Y vamos a quitar Estos elementos de acá Quitamos estos bloques de acá Quitamos el copyright Y dejamos el branding Únicamente ¿De acuerdo? Para que esté centrado El contenido O el Claro El contenido de este De esta partícula Vamos a block Y le decimos Que la alineación Bueno Quitamos esta variación Y le decimos Que la alineación Sea center Que esté centrado Nada más A ver Vamos a aplicar Y guardar Vamos a actualizar Y veamos Lo que obtenemos Por acá Listo Y ya tenemos Nuestro sitio Completamente funcional ¿De acuerdo? Lo único que nos falta Es la animación Y esto vamos a hacerlo En la siguiente clase Entonces ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? ¿Has tocado Alguna línea de código? No Todo esto Lo ha hecho Joomla El día de mañana Te voy a enviar El siguiente video En donde vas a ver Cómo creamos Las páginas internas De nuestro sitio O mejor dicho Trabajamos con el Online Hidrogen Predeterminado Para configurar El diseño De las páginas internas Y finalmente Vamos a crear Nuestra animación ¿De acuerdo? Esta animación Tan bonita Que le da una apariencia Muy profesional A nuestro sitio Te espero el día de mañana Trabajamos con el